Moscú condenó este lunes el anuncio de Estados Unidos, 14 países europeos, Canadá y de otras naciones de expulsar a diplomáticos rusos por la presunta implicación de Rusia en el envenenamiento de la sexpía Sergei Skripal y su hija Julia en Reino Unido, y amenazó con tomar una medida similar. La expulsión masiva de diplomáticos se produce unos días después de que el gobierno del Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos. En medio de las acusaciones de la primera ministra Teresa May de que Moscú está detrás del envenenamiento de Skripal. Londres afirma que Skripal, un ex agente doble ruso de 66 años y su hija Julia de 33, fueron envenenados con Novichok, una sustancia de acción nerviosa desarrollada por Rusia. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.